Textos Políticos y Sociales 1 Unidad 4 La Biblia Antiguo Testamento y Nuevo Testamento Módulo 8 La Biblia es una fuente importante para nuestras ideas políticas fundamentales. En Israel no había separación entre la vida religiosa y la vida secular o la del mundo. Los textos que se considerarán se han tomado de la Biblia en la cual interesa la elección entre Dios y el hombre, entre la ley divina y la ley humana. Se trata del problema de la adhesión o no al gobierno de Dios. Consideraremos la Biblia como un documento histórico y no como escritura sagrada y nos interesa la actitud del pueblo judío hacia la política. El libro 1 de Samuel regiza la transición de la teocracia a la monarquía, gobierno en la época de los patriarcas, teniendo como líder a Moisés, quien transmite la ley de Dios al pueblo judío. En el texto del Levítico, la palabra Torá, usualmente traducida como ley, significa en realidad doctrina, guía o palabra. Moisés es un profeta que transmite lo que Dios dice, siendo la teocracia un gobierno que Dios preside. En el texto del Deuteronomio, se tiene la profecía de que algún día Israel tendrá reyes. Después de Moisés, son los jueces los que lo dirigen, quienes atribuían su poder directamente a Dios. En el libro de los jueces, se refiere a la época sin rey e Israel era gobernado por una autoridad política informal. En el primer libro de Samuel, se explica que el pueblo no rechaza a Samuel, sino que rechaza a Yahvé y Samuel advierte a los israelitas sobre los peligros de una tiranía. Existe cierta ambigüedad en las relaciones entre la teocracia y la monarquía, pero se supone que Dios elige al hombre que ha de ser el rey. En el Nuevo Testamento, según Mateo, se tiene la sentencia de Cristo, lo del César, devolvédselo al César y lo de Dios, dádselo a Dios. Se pregunta a Cristo, ¿es lícito pagar tributo al César o no? Cristo separa el dominio político del religioso. En los Hechos de los Apóstoles, se trata sobre las jornadas de San Pablo y se muestra el sistema judicial romano, mencionándose por su nombre a dos procuradores, Félix y Porcio Festo, y el rey judío Agripa. Se relatan los incidentes de Pablo, al que quería matar, y más tarde, la flagelación del mismo dictada por el tribuno. Pero al declarar Pablo su condición de ciudadano romano, se salva de la humillación y, al apelar ante el César, se considera que sólo éste puede juzgar a Pablo. La oposición del concepto romano de ciudadanía se da con la exigencia de la ortodoxia religiosa.